¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Estamos justamente aquí en la ADEC para conversar con Darby Martínez de La Rosa, que es un gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola de Pareza, sobre este congreso que habla sobre la responsabilidad social. Sí, 14 años del congreso de la ADEC, un congreso ya posicionado a nivel local, que abre un poco la agenda de sustentabilidad para las empresas, para el sector público, para la organización y la sociedad civil. Este congreso se ha posicionado porque es súper relevante en temas de RSE, de sostenibilidad, de ESG, una gran cantidad de cosas que hoy son urgentes, son medidas muy necesarias que las empresas se puedan alinear a las mismas y por supuesto nosotros desde Coca-Cola, que tenemos una estrategia de negocios 100% alineada a la sustentabilidad, no podríamos no ser parte. Somos presentadores de este congreso, un espacio muy importante en el año en el que nosotros vamos a estar compartiendo contenidos que tienen que ver sobre dos temas muy relevantes para el negocio hoy. Por un lado, el agua, que hoy en Paraguay nosotros somos neutrales en el uso del agua gracias al trabajo que hacemos dentro y fuera de nuestra planta embotelladora con aliados en todo el país. Y por supuesto también economía circular. Coca-Cola asumió un compromiso de reciclaje en el año 2018 que se llama Un Mundo Sin Residuos, que es un compromiso de que para el año 2030 vamos a recuperar el 100% de los envases que ponemos en el mercado, ya lo estamos haciendo. En Paraguay el 60% de los empaques de PET se recicla, hemos lanzado al mercado la primera botella hecha 100% de otras botellas, entre otros hitos que nos gustaría compartir con todos el 24 y 25 de agosto, el paseo de la galería que se estará realizando el congreso de la ADEC. No solamente se habla de la hora, sino también por supuesto del futuro. Es así, nosotros cuando hablamos del futuro es un poco con cierta urgencia, nosotros creemos que las medidas que tienen que tomar las empresas para mantenerse vigentes, para poder seguir creciendo con las comunidades, para poder seguir haciendo negocios, son imperativas. Hay cambios que se tienen que hacer porque nos tenemos que adaptar al contexto en el que vivimos, así como nos hemos adaptado a contextos recientes como la pandemia. Entonces es por eso que más que nunca espacios de networking y de presentaciones como este son muy importantes. Muchísimas gracias Darby Martín, entonces su gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola sobre este congreso promovido por la ADEC sobre responsabilidad social, compañeros. Volvemos con ustedes.